Una cosa muy interesante, estaba volviendo a leer en mi libro Higher Self, hay un prólogo, hay varios prólogos, pero uno de ellos está escrito por Del Lowenthal, que es un psicoanalista y psicoterapeuta inglés, que yo me conocí en Turku, en el primer simposio o congreso europeo de fototerapia y fotografía terapéutica, en el 2008. Le conocí y luego me propuso escribir un artículo en una revista académica, y fue mi primer artículo en una revista académica y fue el más leído durante muchos años. Entonces, luego, pues yo en el 2010 publiqué mi libro Samuantulab, cuando fui a Barcelona, llegué a Barcelona, y entonces le pedí si podía escribir un artículo, un prólogo para mi libro, y le dije que podía ser crítico. Y él lo fue. Y es muy interesante, porque esto es un poco lo que piensan los psicólogos, ¿eh? A ver, estoy traduciendo. Él dice, él dice, él se pregunta. No es que ella, o sea, Cristina, de alguna manera, se intente atraer la atención de los demás de maneras que algunos, o que muchos, o que muchos, podrían considerar como self-harming, como autodañarse, como es autolesionismo. O sea, los psicólogos, espera, luego él decía, la mayor parte de la gente no están acostumbrados a que alguien que acabas de conocer te enseñe una fotografía de ella totalmente desnuda, ¿no? Entonces, yo creo que esto es que es muy interesante. Ay, también tengo que coger el teléfono. Ay, ¿dónde le he dejado el teléfono? Ah, lo he dejado aquí, vale. Sí, porque tengo otra cosa que decir, que la tengo en el teléfono. Lo que es muy interesante es que los psicólogos consideran que esto que hago yo, esta extimidad que hago yo, o sea, de sacar la intimidad y publicarla, que es lo que, bueno, se hace en las redes sociales también y tal, pero, pero claro, yo saco mi mierda y eso no lo hace nadie, creo, o casi nadie. Bueno, si conocéis a alguien, decírmelo, porque yo no conozco a nadie que haga lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo estoy sacando mi mierda, con lo cual, pues, me he perdido. Sí, sí, que los psicólogos dicen que es autolesionismo. ¿Por qué? ¿Por qué autolesionismo? O sea, yo después de treinta y pico de años de psicoterapia, que ya no hago porque no la necesito, porque tengo esto, y treinta y pico años de autorretrato y arte autobiográfico, es que no tengo ningún problema en mostrar mis emociones, es que tengo ganas de mostrar, siempre tuve ganas. O sea, a mí me encantaba la psicoterapia cuando empecé, porque era como que podía decirle todo a esta persona, todo, cualquier cosa, y yo necesitaba sacar, sacar, sacar. De hecho, nunca he sido extrañida, por ejemplo, ¿no? O sea, todo en mi cuerpo tiene que salir, 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 y sale fácilmente, digamos, ¿no? Las emociones, los pensamientos, todo, ¿no? Y la caca. O sea, pero el hecho de que lo consideren, claro, la terapia y la psicoterapia operan en completa privacidad. Y entonces, pues, piensan que hay que proteger la intimidad de las personas, ¿no? Pero, ¿pero por qué tiene que ser una regla que se aplique a todo el mundo? O sea, ¿por qué este psicoanalista tiene que pensar que yo me estoy autolesionando? A ver, que a lo mejor alguien podría aprovecharse de esto. Bueno, sí, a lo mejor se podrían aprovechar, pero realmente vale la pena, porque la fuerza y la libertad y la felicidad que me da el hecho de poder sacar y compartir con quien quiera ver, ¿no? Es una cosa alucinante. Entonces, es que, pues yo me arriesgo, vale la pena el riesgo. Y de hecho, Carl Gustav Jung dice, la soledad no viene del hecho de que no tengas gente alrededor tuyo, sino es cuando te sientes que no puedes comunicar las cosas que para ti son importantes. Entonces, claro, sí, yo en la pandemia yo estaba sola y, o sea, bueno, sí, yo podía salir con los perros y tal, pero sola, aislada y tal. Y entonces, claro, era como que enseguida me salió esto que yo siempre he querido hacer, ¿no? O sea, sacar todo y publicarlo. Y de hecho, yo saco casi todo, pero todo lo que, todo lo que, bueno, no todo, o sea, a ver, lo que no saco es cosas que tienen que ver con otras personas, porque no puedo hacerlo. Pero, pero saco casi todo lo mío, ¿no? Casi todo, porque hay cosas que todavía tengo miedo de sacar, ¿eh? O sea, no es todo, todo, todo. Pero es que esto es bastante interesante porque, porque, o sea, realmente la sociedad está llena de etiquetas y de, o sea, diagnosis, autolesionismo, no, esto es autolesionismo, esto es no sé qué y tal, ¿no? O sea, la gente ya, incluso la gente de la calle, o sea, no lo son los psicólogos, sino que diagnostican esto es esto y esto es esto como, con etiquetas negativas, ¿no? Pero, pero ¿qué saben? O sea, ¿qué saben los psicólogos también? O sea, espera un momento, a ver. O sea, cada uno tiene sus necesidades y ¿cómo vas a saber tú lo que a una persona le hace bien o no le hace bien? ¿Vale? Entonces, o sea, yo sé lo que me hace bien y hago lo que me, lo que, lo que necesito. O sea, si yo necesito sacar esto, lo saco. Y, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿me puedo arriesgar a que alguien se aproveche? Pues me arriesgo porque vale la pena, ¿no? O sea, si alguien me puede dañar, pero al mismo tiempo yo puedo no solo hacerme bien a mí misma porque me siento mucho más fuerte, mucho más liberada, mucho más libre, mucho más alegre, mucho más feliz, sino que además también parece, poco a poco, porque claro, pues estoy empezando, ¿no? Como youtuber y como vídeo en Instagram y no compro usuarios. Porque, a ver, o sea, si yo soy transparente, pues no, no compro usuarios. O sea, los usuarios que me siguen, los que veis, son los reales y ya está, ¿no? ¿Me he perdido? Pero, sí, por lo que parece, pues hay gente que lo encuentra útil e interesante, ¿no? Y entonces, y los vídeos poco a poco van teniendo más visualizaciones. O sea, que, ¿por qué tener estas reglas, no? De lo que está bien y lo que está mal. Es que, que se miren a ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso yo no he querido estudiar, eh, terapia. Yo, bueno, yo no he querido estudiar. O sea, yo he estudiado lo mío y he hecho el doctorado en lo mío, en mi práctica. Y lo que he leído para encontrar teorías que, que demuestren que lo mío, que lo que yo he descubierto con mi experiencia, es potente y es positivo, ¿no? Digamos, bueno, positivo no querría utilizar esa palabra, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que es eso, o sea, autolesionismo. Por otro lado, esto del autolesionismo es interesante. Entonces, a lo mejor es autolesionismo. En el sentido de que, o sea, si es autolesionismo, bien, porque no hay problema. O sea, yo una parte autodestructiva la tengo, ¿no? Si no, no fumaría, ¿vale? Entonces, fumo, dejo de fumar, fumo, dejo de fumar. O sea, me hago daño y me recupero, me hago daño y me recupero, me hago daño y me recupero. Porque yo ya he dicho en otros vídeos que la recuperación es la clave de la vida, ¿no? Y que estamos aquí para recuperarnos, recuperar el proceso de recuperación, ¿no? O sea, el objetivo no es estar bien, sino es la propia evolución. Y la recuperación de algo difícil es mucho más evolutiva, ¿no? Crecemos mucho más. Entonces, el sentido de la vida es la recuperación de lo que sea. Entonces, claro, si siempre estás súper sano, siempre haces todo bien y tal, pues, ¿de qué te vas a recuperar, no? Y entonces hay que hacerse un poco de daño para poder luego recuperarse, ¿no? Pero bueno, el hecho es que... Sí, también me he perdido, bueno... No, otra cosa interesante que era sobre esto de sacar, 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 es que mi hija me dijo ayer... Ay, mira, mira, me enseñó una foto de alguien con la cabeza rapada, pero tatuado, ¿no? O tatuado y con el pelo teñido, o sea, el poco pelo que tienen, muy teñido, ¿no? Y me dijo, mira, tendrías que hacerte esto y tal, ¿no? Y yo, ah, fantástico, estupendo y tal, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer, no me lo voy a hacer nunca, ¿no? Porque yo lo que he hecho siempre es quitarlo todo. Quitar todo lo que puedo y todo lo que es inútil, ¿vale? Todo lo que es... ¿Superficial? No. Superfluo. Quitar todo lo superfluo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, además, yo, de hecho, es interesante porque mi madre, cuando yo nací, no me hizo agujeros en las orejas para los pendientes. Y a todas mis hermanas sí, pero a mí no. Entonces, es muy interesante esto porque el judaísmo dice que no hay que agujerearse el cuerpo. Y yo luego he sido como un poco la vela de la memoria sobre lo judío. Y creo que mi madre también, pues tenía, Salmerón, Salomón, pues tenía también una sensación de que ellos eran judíos. Y luego, pues yo también descubrí que Núñez también eran judíos, que mi familia eran judíos con versos, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa. Pero bueno, el hecho de que nunca me hizo agujeros en los oídos, en las orejas, es muy interesante porque luego yo toda la vida no he querido hacérmelos. Y he estado, yo he sido totalmente rock and roll, nunca me he tatuado ni me he hecho ningún agujero. Yo no llevaba nada. O sea, acaso me pintaba y tal y eso, pero yo no me he agujerado nunca, ni las orejas, ni aquí, ni me he tatuado nunca, ¿no? Y no me quiero tatuar, ¿no? Porque yo no me pongo nada, me quito, me quito. O sea, es quitar, quitar todo lo superfluo fuera.